Seguidores de Notifarandula, bienvenidos. Carolina Cruz explotó contra usuario que cuestionó sus lujosos viajes tras unos días atrás haber pedido ayuda para su fundación. La presentadora y también empresaria no aguantó las críticas y se despachó por los comentarios recibidos. Amores y odios es lo que desperta Carolina Cruz, una de las modelos y las presentadoras con más renombre en la farándula colombiana, que actualmente hace parte del programa Día a Día que se imite de lunes a viernes por el canal Caracol. Desde que se dio a conocer que el Reynado Nacional de Belleza de 1999, cuando representó al departamento del Valle del Cauca, el nombre de Carolina Cruz jamás desapareció el radar, siendo una de las caras más famosas y visibles para diferentes marcas y programas de televisión en el país. Sin embargo, Cruz ha estado en el ojo del huracán en más de una ocasión, como ocurrió en el 2020, cuando en pleno programa explicó cómo usar los libros como portacuchillos, lo que trajo innumerables críticas. Dos años después, la exporrista en América de Cali fue tendencia cuando una mujer se desmayó en vivo durante la emisión de Día a Día y su reacción fue quedarse sentada en el sofá. Ahora, la también empresaria está siendo cuestionada por su último viaje a una isla del Caribe, en donde estuvo junto a su actual pareja, Yamil Faram, en compañía de otros amigos. Si bien algunos fans de Carolina Cruz han elogiado sus recientes publicaciones, otros han aprovechado para echarle en cara las donaciones que pidió para su fundación llamada Salvador de Sueños, que creó debido a las dificultades de salud que ha tenido su segundo hijo. Un internauta cuestionó de manera tajante a la caliñía por sus lujosos viajes que, según el usuario, cuesten una fortuna, a lo que Cruz no duda en responder. Por mensajes así, es imposible evolucionar. La gente habla desde la ignorancia y desde el desconocimiento. Muy triste el mundo en el que estamos, cada día más odio, más rabia. En fin, una mamá educadora. Carolina Cruz es sincero con sus seguidores y reveló que su fundación tiene problemas de dinero. La presentadora Carolina Cruz ha hecho hasta lo imposible para seguir adelante con su fundación que ayuda a niños con problemas de salud, pero no ha sido fácil. Salvador de Sueños, regalo de Dios, pasa por problemas financieros y así lo anunció a través de redes. Por eso acudió a sus más de 7.5 millones de seguidores para que la apoyen por medio de los canales de donaciones habilitados. La presentadora aseguró que necesita de toda la colaboración para seguir apadrinando niños. Según ella, los gastos son altos, los mismos que las cuotas de apoyo a los niños. Pidió a sus fans que apoyaran a la fundación. La idea de la reconocida modelo es que todas las personas que puedan donar la ayuda en una familia de escasos recursos a sobrellevar los problemas de salud de sus integrantes más pequeños. Donen lo que puedan, que siempre resulta mucho para una familia sobrellevando un problema de salud con un chiquito. La nota en buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de Sueños. Yo siempre les hablo con honestidad, la transparencia y el amor. Tener una fundación es fácil y mantenerla menos, pero estoy segura de que el voz aún nos va a ayudar a no abandonar esas familias donde el avance de sus chiquis depende de nosotros. ¿Qué piensas tú acerca de este lujoso viaje que se está dando Carolina Cruz con Farah tras días anteriores haber pedido plata, porque según ella no tenía, para la fundación de Salvador de Sueños? Suscríbete a mí a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y te notifican a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula. Dale like y comparte.